En la alfombra roja del evento 31 Mujeres que Amamos, realizado por la revista ¿Quién?, se hicieron presentes celebridades como Paola Rojas, quien esto opinó de la frase que Shakira retomó de Madeleine Albright, exsecretaria de Estado de Estados Unidos, durante una entrevista, al decir que hay un lugar reservado en el infierno para las mujeres que no apoyan a otras. No tengo idea, o sea, yo creo que el juicio final es algo que me rebasa. Saber qué castigo van a recibir aquellos que se han equivocado, no tengo ni idea. Yo creo que de pronto la vida te pone retos y de pronto te equivocas. A mí no me toca juzgar a quien se equivoca. Paola Rojas compartió cómo es su relación con Sague, papá de sus hijos, y si ya logró sanar las heridas derivadas de su separación. Ahora estoy sanando otras cosas, ¿no? No te voy a decir que mi vida es perfecta, ni que es miel sobre cuelas, no. Hay muchas cosas que me cuesta procesar. Yo tengo por fortuna una buena comunicación y una buena relación con el papá de mis hijos. Nos tenemos cariño, nos tenemos respeto. Es un papá muy cercano, muy presente, y bueno, pues lo vamos haciendo de la mano. Surya Vega dejó en claro que las cláusulas de confidencialidad de la bioserie de Paco Stanley son estrictas y por ello no puede dar detalles de su experiencia en el proyecto. Lo que busco son historias, historias que a mí me muevan, que a mí me importa contar. Es que no puedo hablar de nada porque no puedo. O sea, ustedes saben que no puedo hasta que se dé luz verde para hablar de ese proyecto, entonces puedo hablar de ese proyecto. En verdad no es que no quiera. Regina Blandón mostró su apoyo a su amiga la actriz Michelle Rodríguez, quien fue víctima de comentarios discriminatorios y de gordofobia tras aparecer en la portada de una revista. Reina, güey, es una reina. Quien no haya visto, somos una sociedad altamente homofóbica, misógina, machista, mujeres, hombres, gordofóbica. Entonces, si no han visto ese video de ustedes televidentes, si no han visto ese video de Michelle, es una clase de inteligencia y de clase. Al evento también acudieron Maki, Julieta E. Gurrola y Arcelia Ramírez, entre otras personalidades. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Doña Julieta E. Gurrola, que es una primerísima actriz, se ha sumado a este grupo ya de mujeres senectas o septagenarias que ya muestran sus canas con todo orgullo, como Doña Verónica Castro. Me decías que Talina Fernández, ¿no? Talina, sí, Eugenia León. O sea, hay varias actrices que ya... Adriana Labad, que ya no quieren estarse tiñendo el cabello y está bien. Cada quien decide su look. Yo parece que ahí voy, así que como que ya tengo que ir. No, yo sí me lo pienso, por supuesto. Ah, no, yo también, nada más que parece que ya me urge, me urge ir. Oye, y retomando... Maribel Guardia dijo que nunca en la vida, nunca en la vida la veremos con canas. Sí, retomándole rápido lo de Paola Rojas, ese sí fue un caso en el que dices, oye, ¿por qué le están tirando a ella si ella no hizo nada? Claro, es que... Eso era terrible. Parte del machismo, ¿no? Pero le tiraron y tiró, porque también un día ocupó sus micrófonos para enlodearte a ti, que decía que tú le mandaste toda una... Ahora sí que toda una horda de reporteros y que por eso no podía... ¿Eso dijo? Sí, que yo había orquestado para que la atacaran y le preguntaran para nada. Al revés, la habíamos defendido. O sea, de ahí se robaron el speech. Sí. Entonces digo, bueno, pues... Ay, así pasa. Así pasa. Así pasa. Ay, qué... Pero no, por supuesto que no fuiste tú. No, ¿cómo voy yo? Pues ni que fuera que...